Trato de responder lo que yo capturé, todo lo que preguntaron a ustedes, mejor en una respuesta general. Trato de combinar cosas. Es que como aquí las preguntas fueron tantas que tampoco, digamos, de repente me empecé a dar cuenta y ya después de la tercera me perdí, entonces traté de sacar una hojita y anotar la última. Bueno, déjenme tratar de responder así en general algunas cosas que ustedes preguntaban, pero también que se han dicho acá. A ver, comencemos por las cosas de identidad. Tú mencionaste algo, digamos, más que una pregunta es el comentario. A ver, yo quiero explicar por qué hay un problema mucho también desde el punto de vista de la identidad, para que ustedes lo entiendan y saber por qué tenemos un problema que puede ser calcificado en ciencias políticas, digamos, como un conflicto étnico. Y lo conflicto étnico tiene que ver con identidad, con etnicidad. Lo primero, y se los voy a explicar con una situación, digamos, de vida personal, porque yo creo que eso les puede llegar mucho más cerca de ustedes. Voy a partir diciendo lo siguiente. O sea, yo tengo a... Yo nací en Santiago. Para empezar, voy a situarme ahí. A diferencia tuya, digamos, yo nací en Santiago, ¿no? En un barrio popular de la zona sur de Santiago. Primera cosa. No tenía ni idea, digamos, de Mapuche, digamos, hasta mis 13, 14 años, más o menos. Jugaba con mis amigos pichangas, digamos, hacíamos distintas cosas. Pero cuando entramos en esa etapa de la adolescencia, alguien empezó a llamar la atención mi apellido. Marimán Quimenao. ¿En qué era esto? Digamos, yo no era Pérez González Tapia, nada de ese tipo, ¿no? Y cuando uno tiene estos apellidos, de repente empiezan, digamos, a decirte indio, ¿no? Y uno empieza, digamos, a preguntar, ¿no? A la gente y a sus padres, ¿qué es esto, digamos? O sea, ¿qué es indio, digamos? ¿Por qué? Indio, ustedes saben, está asociado, digamos, a estereotipos que significan sucio, borracho. No es lo mismo, digamos, decir indio que decir, ah, mira, este europeo. ¿No? No es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que se entiende eso, ¿no? Bueno, yo empecé a ser indio, ¿no? Mi hermano empezaba a ser indio. Y de repente empecé a descubrir, digamos, que había un montón de gente como yo que teníamos la misma vida que el resto. Si habíamos nacido en las poblaciones, jugábamos con todos iguales, las mismas escuelas, etcétera, pero nosotros resultamos que un minuto para otro pasamos a ser indios, ¿no? Pasamos a ser distintos. Es decir, la identidad no tiene que ver solo, digamos, con un problema de existencialista, ¿no? Digamos, yo de repente mirando la luna por ahí me empiezo a preguntar si existo realmente o quién soy yo. Digamos que eso no ocurre. Un campesino mapuche no está, digamos, en el campo sembrando y de repente se paga y se pega con una piedra en el pecho y preguntando quién soy yo realmente, ¿no? La verdad, digamos, que los problemas de identidades surgen en sociedades donde hay más de un grupo porque ocurre que alguien te hace parte de un grupo. Es decir, a mí me hicieron parte de un grupo. Déjenme explicárselo de otra forma. Yo no solo tengo la misma educación que ustedes, ¿no? Que la mayoría seguramente los que están acá. Hice mi primaria, mi secundaria en la ciudad, hice la universidad, hice, digamos, mi posgrado, mi maestría, digamos, mi doctorado, etcétera. Es decir, con todos los años de estudios que tengo, hasta ahora tengo un poco más, seguramente, que el promedio de ustedes, yo soy más occidental que ustedes. ¿O no? Sin embargo, digamos, yo sigo siendo indio. O sea, cualquier parte que vos me presentes como mapuche y todo. Es decir, me construyeron diferente, ¿no? Entonces, hay un problema que tiene que ver en la construcción de otro, de una entidad, etcétera, que tiene que ver con esto. La sociedad chilena construyó otro y la verdad es que ese otro fue construido antes. Lo construyeron los incas cuando intentaron invadir este lugar. Lo construyeron los españoles. Y los chilenos lo regalaron y en vez de resolverlo, digamos, porque ocurre que aquí hay decretos, ¿no? Se declararon chilenos. O'Higgins ya firmó, digamos, un decreto declarando que los mapuche es chileno. Pero sin embargo, digamos, todos siguen hablando de indios. Es decir, el indio, digamos, el mapuche está construido por un otro. Las entidades se construyen no solo por lo que yo afirmo que soy, sino que por lo que los demás creen, digamos, que tú eres. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. ¿De acuerdo? Entonces, si algunos, digamos, tienen una lengua particular que es distinta del 10% de la población y otros la han perdido en condiciones históricas, yo lo decía hace un rato atrás que lo explican. Pero la construcción es igual país, ¿no? Igual es de indio. Hablen la lengua o no la hablen. Y cuando tú postulas un trabajo y entregas tu currículo y hablen de tu apellido y dicen, nada, este indio, hay que dejarlo aparte, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la Texaco ha discriminado a los negros así, ¿no? Ponía una marca, digamos, a los currículos cuando postulaban y los negros lo han contratado. O sea, aquí también se hace, digamos, de la misma forma, ¿no? Los indios son excluidos, etcétera, porque son indios. Porque hay un estereotipo que son retardados, mentales, no tengo idea, pero lo han construido de esa forma. Entonces, primera cosa, digamos, para hacer. Segundo, digamos, alguien preguntaba sobre los territorios Rapa Nui, Mapuche, Mapuche en qué difieren, digamos, yo creo que los Rapa Nui también han agradecido el periodo de Pinochet, ¿no? A eso alguien me contaba, que he visitado la isla hace poco. Pero lo que quiero decir, y tal vez conecta un poco con lo que tú preguntabas, ¿no, Manuel? En relación con cómo lo hacemos, digamos, ¿no? Para territorio. Y yo decía, la lucha por tierras ya quedó atrás. Dentro de la elite política de los Mapuches a comienzos de los 90. Cuando empezaron, digamos, a imaginarse la lucha política, y no en términos de tierras económicas, ¿no? Recuperar las hectáreas que nos quitaron los latifundistas. Sino que en términos de territorio. De impugnar la incorporación política misma y la expoliación del territorio. Eso es distinto, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, la reconstrucción, la verdad es que es un proceso de discusión. No está sacajado. Yo tiendo a ver dos tendencias dentro del movimiento Mapuch. Yo lo explico un poco en mi trabajo, en mi libro, pero yo creo que hay todavía mucho que escribir sobre eso. Yo creo que hay algunos sectores que se imaginan, ¿no? Un territorio y un autogobierno y una autonomía a tipo aparté, totalmente aparte, ¿no? De los otros, de los chilenos. Es decir, aquí hay dos grupos, chilenos y Mapuches. Nosotros somos una cosa y contérmenos con nosotros. Y los otros son otra cosa y se funden con ellos. ¿De acuerdo? Esa es una perspectiva. La otra, digamos, tiene que ver con concebir la cosa, digamos, la región. Hoy día, como, y aquí podría yo colgarme en esta idea que se ha repetido varias veces, ¿no? El realismo, ¿no? Bueno, voy a cuestionarlo también. Pero voy a colgarme, digamos, por ahora, digamos, al realismo y decir, bueno, es cierto, digamos, ya por 100 años, de todas maneras, los colonos se metieron aquí, ya hay gente que ha nacido aquí, se considera aquí, entonces tenemos que resolver el problema todos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos cosas, estas dos posturas se debaten en el mundo Mapuche, ¿no? ¿Qué encana la discusión? Yo no creo que haya alguien, digamos, que lo haya ganado, está en proceso. Muchas veces parece que las cosas se radicalizan más, ¿no? Y tienden, digamos, a separarse. Pero aquí quiero explicar algo, ¿no? También para que vean ustedes por qué ocurre esto. Y quiero colgarme en la experiencia internacional. Los franceses tenían como colonia Argelia, ¿no? Ocurre, digamos, que los asquerinos eran sudados, segundo, tercera, cuarta clase, no sé, los franceses eran la elite política, ellos controlaban el poder, etcétera. Y cuando los locales, ¿no? Los asquerinos comenzaron a demandar ciertos derechos, ¿no? Los franceses respondían con violencia, ¿no? Reprimían, etcétera. Cuando se responde, se usa este tipo de respuesta, lo que se hace, digamos, es que de repente los discursos más sensatos comienzan, digamos, a perder fuerza, ¿no? Las posibilidades. Bueno, los, al no ser escuchado, los asquerinos comenzaron a demandar en algún momento algún grado de autogobierno, ¿no? Control sobre si es tan haria y los franceses no. Y luego empezaron a demandar autodeterminación y que se vaya a los franceses. Bueno, los franceses respondían no a todo o ian respondiendo atrasadamente. Ya, ahora démosle esto siquiera, ¿no? Pero, bueno, ocurre, digamos, que no se dieron cuenta, digamos, cuando todo había sumado en perspectiva de lárguense, ¿no? Los asquerinos habían hecho camino de decidir que ya no querían nada más con esto y terminaron en una guerra expulsando. Ahora, yo, a mí no me gustaría que se fuera el futuro, pero, de este país, ¿no? Y de esa región. Pero ocurre, digamos, que cuando se cierran las puertas a escuchar a los pueblos indígenas es lo que están demandando y lo que, de alguna manera, el derecho internacional también empieza a domar. Y se los trata, digamos, como diciendo... De aquí voy a entrar a este paro con lo que decía Sebastián, ¿no? Responder atrasadamente, ¿no? Por ejemplo, un ministerio indígena. ¿Qué es un ministerio indígena? Los pueblos indígenas, los mawishis en particular, le mandaban ministerio indígena al comienzo de los 80. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio, digamos, otro organismo del Estado, central, ¿no? No significa empoderar a la gente, a las comunidades. No implica, digamos, que las comunidades van a tomar decisiones sobre cosas que son atingentes a ellos. Por ejemplo, imagínense ustedes lo que pasó hace un rato atrás, unos años atrás, central, pangue, ralco, digamos, arte de vida. ¿Usted cree que alguien le fue a preguntar a los mawishis? No. Las toman los ministros, digamos, sus equipos técnicos deciden qué es bueno para ellos, ¿no? Las autonomías tienen que ver con esto otro, con demandar poder. Para nosotros decidir si queremos una centralidad o no. Porque la democracia no es solo decir votar, ¿no? Y decir que queremos este candidato. La democracia implica también no. Es decir que yo puedo decir no a ciertas cosas. Pero obviamente no las puedo decir o ver que se hagan si yo no tengo poder. Y el poder implica entonces región autónoma, ¿no? Con escaño, o sea, un parlamento regional donde los pueblos indígenas tengan una presencia allí. O sea, te han decidido solo el 30%. Donde hay el 30% en un parlamento local de escaño reservado para que los pueblos indígenas, entonces, o el pueblo mawishis en particular, puedan decir sí y no a un montón de cosas, ¿no? Participar en la toma de decisiones de cosas, digamos, que van a afectar su vida. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Porque un ministerio, digamos, es un órgano central de nuevo, digamos, en donde unos técnicos, los amigos del presidente, a lo mejor desempleados, nos ponemos ahí, digamos, para que tengan su trabajo y tomen decisiones, digamos, por la gente. Oye, yo no quiero que me tomen decisiones por mí, digamos. Quiero yo tomarlas, digamos, cosas que me afectan. Ahora, aquí me conecto, digamos, algunas cosas que se han dicho. Claro, pero la realidad implica, digamos, que hay 70% de chilenos ya en esa cosa, y acá hay 30%, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la autonomía, fíjense ustedes, las regiones autónomas, hablemos de España, hablemos de Italia, tienen que ver precisamente, o son realizables precisamente, en lugares donde hay distintos pueblos conviviendo. De lo contrario, no son necesarias. De lo contrario, digamos, lo que necesitamos es una descentralización que sea funcionar al poder, ¿no? La desconcentración del poder, pongamos autoridad acá. Las autonomías son soluciones políticas a lugares donde conviven pueblos que tienen una historia distinta, una lengua distinta, se consiguen distintos. Eso es lo que pasa, digamos, en Europa. Vascos, catalanes, callegos, lo que pasa, yo mencioné, hace un rato trae Islas Alan, pero lo que hacen cualquier parte del mundo, ¿no? Resuelven este problema. Y es precisamente eso, decir que esos 30% que han estado desempoderados durante toda esta vida, ¿no?, de este país, ¿no?, desde al fin del siglo pasado, decir que no han tenido nada que decir respecto a cosas que afectan su vida, ahora, digamos, lo tengan en un parlamento autónomo, en un lugar, digamos, donde pueden, entonces, participar de la discusión y tomar el decisión. Eso es, eso son las autonomías. Lo otro, digamos, no es regionalismo, ¿no? No tiene que ver con autonomía. Yo los invito a leer sobre el tema de autonomía. Si gradualismo o revolución, si este dilema, yo no sé, digamos, pero como digo, o sea, si pensamos que nosotros estamos atrasados,